Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Dios Herrero y estamos aquí de vuelta con Gravity Rastos como todos los días en este último mes de enero y la verdad que tengo muchas ganas de continuar con este juegazo y bueno ver un poco a ver como sigue la historia, en este caso esta es la última misión secundaria que vamos a completar antes de ponernos con lo que es de nuevo la historia principal del juego ya que como veis hemos desbloqueado cosas importantes como muebles para cat, hemos desbloqueado trajes y hemos desbloqueado la opción de las minas otra vez, estas misiones si que eran importantes por eso igual que en Yerga para Lado hicimos las misiones importantes, las vitales y bueno ahora lo que tenemos que hacer es la última de las secundarias y bueno me he puesto un traje que me estáis pidiendo muchos que es el de Nier Automata, vale, en la versión sin el parche y lo dicho vamos con ello, por cierto estoy en, importante que lo sepáis, pero estoy en Vendecentre, vale y aquí al lado de la misión tenéis una alcantarilla por si la queréis ir desbloqueando ya, vale que es la estación 3 de la línea circular, vale, pues una vez dicho esto venimos aquí y hablamos con este personaje para empezar, alto, manos arriba, allá vamos le cuesta, eh, le cuesta un poquito yo hablándole ya le he hablado cargando y no saber como, ahí estamos vale, esto es de publicidad oh, oh, esto suena a nuevo traje, eh, esta no se había quedado traje vamos a ver pues nada, en el próximo os enseñaré el traje de Nier que me habéis pedido mucho mira, traje repartidora, ¿no? vale bueno, pues nada, nueva misión secundaria y repartir foletos vale, esto es de acercarnos, ¿no? vale, esto es de acercarnos, ¿no? vale, esto es de acercarnos, ¿no? bueno, esto es de acercarnos, ¿no? así, bien, esto es delámbro vemos aquí aquí Vale, solo sean cuatro Tres, dos Y uno Perfecto, terminado Ahí estamos repartiendo periódicos Como si no hubiera un mañana Qué cosas que tiene este juego Para que luego digáis que las misiones no son variadas Esta me recuerda mucho a una que hicimos en Yirga para el lado Que es la que nos desbloqueó en los desafíos de periódicos Que ya hemos completado Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa Ya está ¿Va en serio? ¡Buah! Pues nada, misión completa ¿Qué queréis que os diga? Talismán, día de paga Equipo a los talismanes en el nuevo talismán Técnicas de venta agresivas Vale, esto es un nuevo desafío que hemos desbloqueado al completar esta misión Y aquí pues, vale, tenemos otra misión paralela desbloqueada Importante Vale, aquí Eso será o mi sombra o otra No sé, o sea, es un fantasma de otro jugador tal vez Luego habrán venido más desafíos Pero bueno, ya que estamos, lo dicho Voy a intentar ahora Completar ya que es el mismo personaje Vamos a completar otra de las misiones Que es Vamos a ir a todos en otro vídeo Y os lo subo aparte, ¿vale? Este vídeo ya ha terminado Es una misión muy corta Lo dicho, podría ahora hacer los... Voy a ver si están los dos desafíos de técnicas agresivas Porque a lo mejor sí que podríamos mirar De completarnos y juntarnos en un vídeo Sí que estarían los dos Vale, pues vamos a intentar... Bueno, es que luego os mareo con lo de los desafíos Que ya me dijisteis otra vez Así que... Lo de los desafíos lo voy a dejar para otro vídeo Pues lo dicho, vamos a despedirnos de este vídeo Tan corto, tan breve Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues que ahora en un ratito os subo otro vídeo Con la siguiente quest, ¿vale? Para que tengáis por lo menos un poquito de gravity rush Para el día Lo dicho, espero que os haya gustado este mini vídeo Con la misión en concreto Y lo dicho, ahora mismo Nos vemos con un nuevo vídeo ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete!